Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo muy bien. Para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos rápido, pero rápido, a cómo ver nuestros suscriptores en YouTube, a cómo saber quiénes están suscritos a nuestro canal de YouTube. Lo vamos a ver desde la computadora y desde el celular. Empecemos por el celular, después en la computadora es casi lo mismo, por no decir lo mismo. Bueno, fíjense, tenemos que acceder a YouTube Studio, en el caso de que no tengan la aplicación, van a hacer lo siguiente, lo que les voy a mostrar ahora. No tenemos que acceder a YouTube desde la app, sino desde el navegador, desde Chrome. Entramos a Chrome. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita, déjenme su like, comenten. Y si quieren aprender un montón de cosas sobre YouTube, sobre cómo es el YouTuber y todo eso, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, ya estamos en el navegador. Presten mucha atención, por favor. En el navegador, sigan mis pasos, fíjense lo que yo voy a hacer. En el buscador, vamos a escribir, lo siguiente. Ustedes fíjense y anoten. Así. HTTPS, dos puntos, barra, barra, www.youtube.com, otra barra, signo de interrogación, app, igual, desktop. Así. Anótenlo. Una vez hayamos ingresado eso en el buscador, pulsamos en ir. Esto es para acceder a YouTube en modo ordenador, o modo computadora, o sitio de escritorio, como quieran llamarle. Fíjense que ahora YouTube se ve como en una computadora, en nuestro celular. Fíjense, arriba a la derecha, pulsamos en nuestra foto de perfil. Y entramos en Creator Studio. O puede que les aparezca YouTube Studio. Entramos. Nos va a llevar a YouTube Studio, al panel de control de nuestro canal. Ahora, fíjense aquí abajo. Dice, suscriptores recientes. Aquí hay algo que deben de tener muy en cuenta, muy pero muy en cuenta. Solo se muestran los usuarios que tengan sus suscripciones configuradas como públicas. Los que las tengan privadas no van a aparecer aquí. Otra cosa muy importante. Si recién tienen ustedes pocos suscriptores, no lo van a poder ver. YouTube no les va a mostrar. O, si es que ya tienen un buen número de suscriptores, que se yo, 40, 50. Pero si lo obtuvieron recién hace poquito, tampoco les va a mostrar. Creo que tiene que pasar un mes, por lo menos, para que se actualice todo y YouTube muestre ahí los suscriptores. Así que no quiero que me digan, no, yo tengo 10 suscriptores pero no se muestra. Bueno, recuerden que los que la tengan a sus suscripciones privadas no van a aparecer aquí. Bueno, pulsamos en ver todos. A ver, ahora voy a acercar un poco. No me deja más. Ahí está. Fíjense aquí, podemos filtrar por los últimos 90 días. O si pulsamos ahí, últimos 7 días, 28 días, 365 días, desde siempre. O si no, podemos filtrar por fecha, por número de suscriptores. En este caso está así. A ver, voy a filtrar aquí arriba, desde siempre. Miren, mi suscriptor, con más suscriptores justamente, es el Lobo Negro Free Fire. Tiene 767.000 suscriptores. ¡Fua! Bueno, eso es todo lo que tienen que hacer. Vamos a la computadora, que es casi igual, por no decir igual. Bueno, en la computadora estamos en YouTube. Hacemos clic en nuestra foto de perfil. Y entramos en YouTube Studios. Recuerden, repito, no se muestran los usuarios que tengan sus suscripciones configuradas como privadas. Solo se muestran, obviamente, los que la tengan públicas. Y repito, si ustedes tienen pocos suscriptores, tampoco van a poder verlos. O si su canal es muy reciente, tampoco van a poder. Tienen que esperar por lo menos un mes. Y por lo menos tener, qué sé yo, 20, 30, 40 o 50 suscriptores. Y lo mismo que en el celular, bajamos. Una vez estemos en YouTube Studio, en el panel de control del canal, bajamos hasta llegar a suscriptores recientes. Pulsamos en ver todos. Aquí podemos filtrar por el lapso de tiempo que queramos. O por fecha de la suscripción, número de suscriptores. En fin, eso es todo lo que tienen que hacer. No es nada difícil. No olviden suscribirse, activar la campanita, compartir el video. Y bueno, todo lo demás. Cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima. Chao.